Bien chicas, acá ya están las piezas para armar porque es súper sencillo. La primera pieza es doble del cabello, todo cosido con festón alrededor. Listo, uno. La carita. Le he cosido aquí la boquita con puntada palito, y luego la he bordado con puntada atrás un poquitito la comisura de los labios. Todo lo he cosido y lo he rellenado con napa. Puntada a festón, nada más. La napa es el relleno. El flequillo, dos piezas negras cosidas alrededor. Esta tirita es la tirita sobre la cual se va a sostener nuestro lapicero. La naricita, un circulito color piel. A este circulito color piel, antes de nada, me voy a dar un poquito de color. Para que luego resalte, si no, no va a resaltar. Con rubor, ¿no? Listo, esto va. De ahí ya resalta. Perfecto. Este es el moño, un rectángulo y una tirita. Y ya está. Con eso trabajamos. Listo, la de si te pones corriente. Y ahora tengo acá un lapicero. Sobre el lapicero no lo voy a pegar, porque si no después no podemos utilizarlo con otro lapicero. Voy a pegar más bien tela con tela. Sí, bien ajustadito, pero no al lapicero. Ok, ahí va. Ahora, esto va a venir aquí y esto va a venir así. Entonces ya podemos ir poniendo el flequillo. Ahora, vamos a pegar y te pones gracias. Bueno, vamos a pegar. ¡Gracias! te pones hacia eso. esto va a venir aquí entonces ahora voy a coger esto acá y voy a pegar esto lo voy a pegar aquí un ratito aquí hacemos así y acá me vamos a poner la naricita y con pintura negra esto es un poquito de brocheta con lo que estoy haciéndole el ojito por si acaso aquí le voy a hacer unas rayitas ahí está nuestro rapicero de mafala y aquí está nuestro rapicero de mafala y aquí está nuestro rapicero de mafala y aquí está nuestro rapicero de mafala